Con absoluta seriedad nos enfrentamos para llevar adelante los destinos de nuestra región si es que el favor ciudadano, si es que el voto de la colectividad nos apoya lo cual es nuestro deseo, lo cual es nuestra esperanza En principio, quiero solamente saludarlos y ponerme a su entera disposición para poder absorber todas las inquietudes, todas las referencias y consultas que ustedes tengan a bien formuladas Con mucho gusto, estoy a su entera disposición Como les dije inicialmente, si enfrentamos una tarea la asumimos con absoluta responsabilidad y para eso nos hemos dedicado no solamente a conocer la realidad de Cañete sino la realidad de cada una de las provincias que integran nuestra región y evidentemente usted toca temas cuyo origen trata de algunos años yo le quiero contar, cuando surge el problema limítrofe por la instalación de la planta de limpefacción yo me desempeñaba como asesor principal en el Congreso de la República en ese tiempo la Comisión de Pro Inversión que presidía Jorge del Castillo y que graba el congresista fue en el Francesa y el congresista Sumaeta tuvieron la primera posibilidad de verificar este punto del siglo yo recuerdo que el presidente de ese entonces, ahora candidato vino y se encuentra en el límite fechado por 5 congresistas de la región Ica nosotros no teníamos representación como no la tenemos ahora porque las elecciones al Parlamento nos han licuado en cada oportunidad recién en el siguiente periodo tendremos la posibilidad de elegir representantes nuestros que puedan defender verdaderamente los intereses de la región en el Congreso de la República el Congreso sirve para que solucione una serie de problemas siempre y cuando estos sean atendidos adecuadamente y exista lo que usted manifiesta en su pregunta, la voluntad de resolverlos los temas que usted me ha mencionado, todos necesariamente pasan por una decisión política y aprobación en el Congreso sin embargo, la competencia de la región no puede estar ajena a defender lo que consideran son intereses afectados de nuestra región yo no voy a escapar como lo hacen la mayoría de los candidatos en el tema de la sede es un tema que hemos trabajado nosotros con mucha anticipación yo les comentaba al inicio que soy guararino y es verdad, soy guararino, si ustedes utilizan el mapa geográfico de nuestra región van a encontrar que la provincia que le entrega continuidad territorial a toda la región es la provincia de Guaral, sin la provincia de Guaral si la provincia de Guaral decidiese ser parte, como la ley puede permitir y usted lo conoce perfectamente, de alguna otra región esta región nuestra no existiría y por qué nuestra región ha sufrido o ha tenido tantas dificultades por qué nuestra región ha tenido que padecer esta enemistad que ha sido por todos los pobladores, por todos los que moramos en esta hermosa tierra siendo testigos de una herida que no se termina de sin satisfacer yo les quiero manifestar amigos dentro de 5 años, dentro de 6 años quizás la tendencia demográfica hagan que guarar supere en población electoral a todas las demás provincias sin embargo, yo no encuentro en el ánimo de ningún guararino la posibilidad de que la sede se siga moviendo sin embargo, reconozco absolutamente y también comparto el fervor con el cual se defiende la posibilidad de que la sede sea trasladada a Cañete me parece que es muy importante muchísima, muchísimo más importante el hecho de que la gestión resuelva los problemas de Cañete en Cañete, por ejemplo no es posible, y en eso sí estoy absolutamente en desacuerdo que para el examen de los profesores se les movilice a todos desde las provincias de origen a la sede que oficia como capital porque eso significa desperdiciar absolutamente el tiempo de las personas la capacidad que tienen para desarrollarse y además tenerlos en condiciones que no son las correctas ni las adecuadas ustedes han sido testigos el año pasado por el examen de fin de año que a los profesores se les ha movilizado a la sede central para tomarles sus evaluaciones cuando eso se puede haber hecho tranquilamente en cada una de las circunscripciones nosotros creemos que Cañete es en el presente la provincia que ha alcanzado el mayor desarrollo el mejor orden sin embargo, debemos reconocer los valores históricos de Huacho y debemos reconocer la potencialidad hacia el futuro que tiene la provincia de Huaral nosotros somos una región que ocupa 10 veces el territorio superficial que tiene la metrópoli de Lima sin embargo Lima, con 10 veces menos superficie tiene 10 veces más población que nosotros nosotros dependemos en mucho de lo que Lima puede resolver para poder avanzar en nuestros requerimientos en nuestras necesidades sin embargo, lo principal es que la estima de nuestros moradores la estima de nuestros pobladores se mantenga siempre en alto no podemos permitir que la autoridad que rige nuestros destinos obvie la solución de los mismos devolviendo dinero porque devolver dinero significa no solucionar problemas vigentes yo espero con esto haber atendido de alguna manera los requerimientos de usted unir una vía que nos pueda unir completamente porque la principal vía de comunicación que es la Panamericana sale de la región entra a Lima Metropolitana y vuelve nuevamente a tener acceso a nuestra región por eso comparto con usted las inquietudes y me gusta que usted tenga ese ánimo porque ese es el ánimo que quiero no solamente de sus representantes de la prensa sino de todos los pobladores que deben reclamarle a quienes son sus autoridades no importa el nivel que esto se ocupa si es su alcalde distrital si es su alcalde provincial si es su presidente de región con mayor razón porque debe exigir nosotros tenemos el derecho de exigir que se satisfaga la necesidad que estamos padeciendo nuestros problemas no pueden estar olvidados y completo para que usted no piense que he escapado a su pregunta es verdad tenemos un diagnóstico y tenemos un análisis de la realidad en Cañete como la tenemos en cada una de las provincias de la región se la hemos encargado a una empresa muy reconocida eso ha sido un trabajo que hemos preparado antes de trabajar la candidatura porque sin responsabilidad en el trabajo sin seriedad solamente va a encontrar a ustedes a un candidato sin preparación a un candidato sin destino y a un candidato sin ganas y acá encuentran a un candidato con toda la voluntad con todo el coraje y toda la preparación que se necesita para conducir los destinos de nuestra región por el ser hecho de que yo soy guaragino haya vivido todo mi vida en guarag he desarrollado profesionalmente afuera pero haya ejercido mi trabajo profesional también y mi provincia también en mi región y es verdad nosotros debemos tener los temas absolutamente claros en cada una de las competencias que corresponden a la región para poder apuntar al desarrollo del problema para poder apuntar al desarrollo de soluciones a los problemas que afrontan cada una de nuestras provincias en el caso de Cañete yo les garantizo la absoluta competencia en posibilidades de desarrollo como con el manejo directo a través de una en este caso le han llamado a ustedes subregión o del gobierno anterior una subregión que pueda potencializarse y que efectivice el tema de gestión donde sea absolutamente directo no tiene por qué Cañete que estamos separados de Huacho en este momento la sede y yo creo que son cuantos 300 kilómetros 650 kilómetros que hacen dificultoso de que podamos nosotros acercarnos hasta allá para solucionar problemas que se pueden arreglar en la región en la provincia dentro de los análisis que hicimos de los problemas de la provincia y que son competencias de la región hemos encontrado que el tema de la seguridad ciudadana que es competencia regional es uno de los problemas que con más que más flagelo está causando nosotros vamos a asumir ese liderazgo completamente para poder apuntalar este tipo de soluciones vamos a apoyar las reivindicaciones que Cañete presente porque reivindicaciones de Cañete son reivindicaciones nuestras como reivindicaciones de Guaral también serán reivindicaciones nuestras y como reivindicaciones de Barranca y de otras provincias serán reivindicaciones nuestras queremos el desarrollo y queremos que mejore la calidad de vida con palabras no vamos a arreglar sino con decisión con actitud con conocimiento con toma de decisiones adecuadas con mando y con gestión y con gestión y con gestión